La Piscina de la Piscina Ahí también había una piscina que era para el uso de todos. Me dio la mano y todo y me ayudó. Es increíble. La Piscina de la Piscina Dijo que no se te ocurra. Mi padre estaba temblando. Vamos a dar. La Piscina de la Piscina 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 Bueno, mucho donde había una cosa bélica, ¿no? No había cosas bélicas. Yo partió el arma. Estaban en el pabellón y tenían todo. Tenían seis mil y pico entradas vendidas. Lo cogieron nosotros con las armas Fuera de aquí todos. Tuvieron que marchar. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy estamos en uno de los lugares que desde hace más tiempo conocemos y que por casualidad llegamos hasta aquí en el día de hoy. Estamos en la ciudad de los muchachos. Un sitio que fue creado en los años 60 y que a día de hoy está... está, podríamos decir, abandonado lo que son las actividades pero hay gente que sigue aquí como nuestro amigo Magnus que nos encontramos en el día de hoy que en principio no va a salir en vídeo porque no... no tiene muchas ganas de salir en cámaras pero que nos estuvo contando un montón de cosas y vamos a ir ahora con él un ratillo por ahí y nos va a ir enseñando un poquito el sitio. Es un sitio simbólico creado por Jesús Silva en los 60, como os comentaba y que se llegó a abandonar por las deudas que tenía el circo en sí. Fue un circo muy grande donde había una cantidad de niños increíble y que a día de hoy da un poco de pena verlo así abandonado que toda la actividad haya terminado. Así que como os digo siempre, puntuadlo con un like si este tipo de vídeos os molan y vamos a empezar a visitar la ciudad de los muchachos. Bueno, lo que nos estaba comentando ahora Magnus nos estaba comentando ahora que ahí también había una piscina que era para el uso de todos bueno y como veis justamente allí al fondo tenemos esa enorme cúpula de los circos antiguos que había en aquel entonces característico y que mola mola la sensación solo de verlo ahí a lo lejos con fijaos incluso casas a los lados la vida que tuvo que haber aquí en su momento fue increíble fue increíble se me ha hecho además en 1956 en una época cuando estaba Franco Franco ayuda al cura ayuda al cura Franco ayuda al cura totalmente se llevó a la mano y todo y lo ayudó que es increíble entonces unía la gente había policías había de todo si, si, si reuniones unos se llevaban a la seguridad social otros tareas, etc. que bueno se repartían lo que viene siendo la... bueno, lo que estábamos comentando antes como os decía aún hay personas viviendo aquí y vamos a respetar desde luego las casas y todos los sitios donde se viven no vamos a molestar a nadie así vino gente de Japón de Australia de Indonesia mi mamá todo el mundo algo impresionante en aquellos bueno, mi madre estaba aquí profesora de idiomas la hermana del cura de Clara Silva estaba aquí profesora de idiomas estaba a la clase y tal me acuerdo cuando había que tenía que ir a los chalés para coger y levantar a todo esto si no se levantaba ni para Dios que bueno nos tenía que despertar o sea, esto era como una ciudad una ciudad aquí dentro con todo con ayuntamiento con colegio con su moneda propia una moneda propia una moneda propia ostras ¿cómo se llamaba la moneda? la corona corona la corona y ahí con eso comprabas la cambiabas en español la cambiabas en el banco y comprabas lo que te daba la gana ¿qué pasa? es algo impresionante es algo impresionante es algo impresionante es algo impresionante o sea, tú llegaste a utilizarlas sí, sí, yo las he utilizado pero no tengo ninguna que bueno que bueno después cuando cuando esto terminó y tal ¿qué se hizo con ese dinero? ¿se intercambió de nuevo las coronas? no, no, no es que ese dinero sigue guardado pero no sé en dónde ostras sigue guardado lo que estábamos comentando ahora es que como veis aquí este edificio es el ayuntamiento que nos estaba comentando ahora y lo que estábamos diciendo o sea, esto era era una ciudad aquí dentro con todo con supermercado con colegio con casas con circo todo un poco de todo ¿y esto qué era el bar? ¿y esto qué era el bar? esto no esto es de los abuces es un bar de los abuces pues son es una gente que son que vienen de Inglaterra Holanda de Santander de todos los países ah, vale con unas motos impresionantes pero las motos tal ostras ahora sí ahora están por nosotros pasa aquí algo los llamamos y pasa todo viene aquí pero esto que era como una casa para ellos o para vivir ahí no, no, esto es un bar de ellos es un bar de ellos es un bar de ellos Abutres bueno, Abutres es el nombre de ellos, ¿no? sí, sí Abutres ah, pero está conservado o sea, siguen viniendo aquí sí, sí, sí siguen viniendo, claro mi hermano le dijo a mi hermano un hermano bueno, es bajón que yo, ¿no? pero sabe dar también dijo que no se te ocurra y que no se te ocurra mis padres estaban temblando y dijo mi hijo vale, vale, no no vamos no, pero así fue vamos que no entiendo como un sacerdote que no hizo daño a nadie lo hayan quitricado lo hayan... esta copa la trajimos de... 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 de Málaga nos la regalaron un pintor no me acuerdo el nombre del pintor ajá nos la regaló totalmente mi mamá, ¿os la regaló? nos la regaló y para traer esto un trailer hombre, claro ¿tú sabes cuánto teníamos que coger? sólo... sólo una... eh... 23 tíos para coger sólo una cosa mi mamá para coger sólo una cosa alucina es que es gigantesco buf, es gigantesco nos regalaron sólo la lona o la estructura eh, nos regalaron la estructura la estructura fuá la estructura es enorme fue regalada si ya a día de hoy es una pasada que nosotros llegamos aquí a verlo ya es una pasada no me imagino antes cuando estaba lleno de gente y todo no, eso es bueno era un boom era un boom mi mamá la gente que venía de fuera ¿en qué pagaba? ¿en coronas o en pesetas? porque hay llenas pesetas había cambios bueno había cambios sí mi mamá qué pasada chaval mirad esto eh mirad por dentro como es toda la estructura qué pasada qué bonito por dentro cómo soporta toda la lona y todo guau esos por donde pasaban de un lado a otro los... los trapecistas los trapecistas mi mamá y tienen las vértigas si chaval si chaval qué chulo fijaos en esto cuida con la cabeza se mira muy bien mirad qué pasada eh esto es precioso tío es precioso fijaos lo que estábamos comentando ahora ya el eco que hay también aquí dentro y todo fue una paloma las lonas mueven pues lo que estábamos comentando ahora fijaos los focos ya en la parte de arriba esos focos que iluminaban la parte central del circo y... no sé cómo se llaman pero bueno los trapecistas iban por ahí de un lado al otro y las pérdidas que llevaban en las manos y esto justo esto esto era la parte de arriba ¿no? el trozo ese que queda ahí descubierto qué chulo tío es precioso eh tío esto tenía que ser chaval en su momento cuando estaba todo funcionando y así una pena que estés eh mira qué guapo tío verlo así de cerca eh imagínate unos tíos ahí pasando de un lado para otro con eso ahí en las manos para hacer equilibrio y tal qué pasada qué guapo tío ¿cómo? está increíble está increíble yo le he cuotado ahí sí también el tamaño que tiene esto no sé si sois capaces de apreciarlo en cámara pero... es una bestialidad eh Trupe. Trupe. ¿Eso que viene siendo? Trupe. Vamos aquí, yo al portón y montamos niños encima, pum 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 pum. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban niños encima. Sí. Y hacían como la forma, la estructura, así. Mima. Y tú ahí debajo, aguantando. Lo que nos estaba comentando ahora es que la estructura esta que veis aquí era para levantar la carpa. O sea, imaginaos lo que es esta carpa, que es ignífica aparte, me estaba comentando ahora. Y es un tamaño bestial, o sea, para levantar esto, es lo que me comentaba él, ni 300 hombres tirando por ella. Entonces tenían esta máquina aquí, que era lo que elevaba la carpa y después ya arriba se ataba y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No, no hace nada. Epa. 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 Ese, aquel es el más desconfiado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale. Es lo que le comentaba también ahora a Magnus, que menos mal que apareció él porque llegamos a aparecer nosotros y nos aparecen esos tres así delante y cuidado, eh. Cuidado. Ah, pero son buenos. Son buenos. Che, 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 che. Es que era enorme, eh. Sí, sí. Yo vi, yo pensé que había lo que era esto y poco más. Qué va, qué va. Esto tenía que ser un movimiento de gente continua, de una para otra. Un estudio de televisión. Sí, sí. Estaban a la calle y grababan imágenes de cómo iba esto, cómo era la política, etc. Buenas, señor. Hola. Es lo que estábamos hablando ahora. Fijaos qué pasada, eh. Metalursia, gimnasio, carpintería, cuero, cerámica. O sea, es que había de todo aquí. Había de todo. Ver esto cuando estaba en funcionamiento. Hola. Buenas, preciosa. Este es de aquí también. Viva aquí. Pero si, ¿todos familia o conocidos? No, no somos familia. ¿Todos familia? Hostia. Y chicos, chicas, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Una completa pasada. Y me encanta, ¿sabéis lo qué? Me encanta ir a sitios como estos y que la gente nos cuente las historias. Que nos cuente todo lo que pasó. Porque en internet muchas veces aparece lo más superficial. ¿Qué año cerró? ¿Qué año abrió? ¿Por qué? Pero no estas cosas tan trascendentales que nos contaba, que nos contaba Magnus. Qué verdadera pasada. Es lo que le decía yo. Es información que vale oro. Información que es escucharla, verla y... Es precioso. Es precioso. Y hasta aquí llega el vídeo, como os decía, de esta nueva serie que queremos empezar en el canal. Así que, si os gustaría que hiciéramos más esto en diferentes sitios. Es algo un poquito más elaborado y que lleva más tiempo porque hay que quedar con gente. Sobre todo gente que quiera hablar, gente que sepa, gente que tal. Pero yo creo que es una serie que para el canal puede quedar bestial. O sea, sitios que están como semi-abandonados o sitios incluso sin estar abandonados. Y que tuvieron una historia. Yo creo que puede ser algo increíble. Así que ya sabéis, si os gustó, like y favoritos que ayuda. Mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!